Música Vamos a un procedimiento policial que se realizaba el viernes por la noche cerca de las 22 horas que arrojó el secuestro de una motocicleta, una Yamaha Krypton color roja que presentaba un pedido de secuestro por haber sido sustraída en la ciudad de las parejas. Esta moto estaba en poder de dos hermanos menores de edad de 17 y 12 años que fueron avistados por personal de comando radioeléctrico en Boulevard Centenario y Marconi el día viernes por la noche cerca de las 22. En principio, dado la alta velocidad que desarrollaban estos dos jóvenes intentaron en principio demorarlos para su identificación. Los menores continuaron la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones del personal de comando. Se inicia una breve persecución hacia la zona norte de la ciudad donde finalmente frente a una vivienda estos menores dejan la motocicleta en la vereda e ingresan corriendo a la misma. Allí el personal policial entrevista a un hombre de 41 años, tío de los menores que no pone reparo a que el personal proceda a la demora de los mismos y a verificar el estado en que se encontraba la motocicleta en la que se desplazaban. Allí surge esta novedad de que la moto había sido denunciada como robada el día jueves por la noche en la ciudad de Las Parejas así que la misma quedó secuestrada. Los dos menores fueron trasladados a sede policial puestos a disposición del juzgado de menores y de la Secretaría de la ANIES que interviene en estos casos. Luego fueron entregados a sus familiares y la moto remitida a la ciudad de Las Parejas. ¡Gracias!